¡Hey! ¿Qué onda mi cullito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Bueno mi cullito, miren con quien estoy ahora Nada más y nada menos que mi esposa Sara y un aplauso Bueno mi cullitos, ahora pues hicimos otro video también Vamos a contestar algunas preguntas que nosotros mismos hemos hecho Pero esta vez las vamos a contestar así como pareja cullito Hay muchas personas que también quieren saber más sobre nosotros ¿Sí o no Sara? Sí, muchos nos han pedido eso Así que, qué mejor pues que ustedes nos vayan conociendo también como pareja cullito Y pues nos vayan conociendo más Así que, sin más que decir, nosotros empezamos con la pregunta Bueno, Sara iba a estar diciendo las preguntas Y pues bueno ahí, si es para mí pues yo voy a decir Si yo tengo esto, si me gusta esto o no, no me gusta esto Igual Sara y lo va a hacer de la misma manera Así que, comenzamos El nombre completo, bueno, mi nombre completo en el video anterior ya lo vieron Si no lo han visto vayan a verlo Mi nombre es José Wilfredo Amaria Y ella se llama Rosa Saray Cárcamo Rosa Saray Cárcamo Bueno, ya tienen bien el nombre de mi esposa para que cuando la vean acá y lean Eh, Saraí, una foto Eh, Saraí, dame la foto a la foto Saca Pero bueno, esos son nuestros nombres reales, mis cullitos Vamos con la segunda Pregunta ¿Quién de los dos es más celoso? Odio Ella Y los dos así, un solo option No, eh Celoso, celoso No me estén viendo así No me estén viendo así Celoso, celoso Así que los dos hasta Ah, que vamos hasta Ser grandes, genere No Pero Quizás ella es un poquito más De los dos, sí Sí, hablemos lo que es De los dos creo que ella es un poquito más celoso Yo no digo que no soy celoso O sea, no, sí Como les dije en el video anterior Vayan a verlo Que no le cincuenta cosas sobre mí Eh, ahí sí Pues yo les dije Sí, hay momentos que sí Se me sale lo celoso Pero es algo que Uh, allá a las mil quinientas sale Pero de los dos Sí, creo que ella es un poquito más celosa que yo De los dos Así que vamos con la tercera pregunta Porque no aquí me va a la rata la creña La Sara ¿Qué preferimos? ¿El pan o la tortilla al momento de comer? ¿Pan o tortilla? Tortilla Yo prefiero el pan ¿Vos la tortilla? Yo prefiero mil veces el pan Vamos con la cuarta ¿A qué le tienen miedo? Yo le tengo bastante miedo a la oscuridad Créanme que Él me pasa Me pasa regañando cada rato Porque yo Cuando me da la necesidad de ir al baño en la madrugada Yo enciendo la luz Porque me da miedo Y el Ay, voy abajo con la luz Que no sé qué ¿Qué miedo? Quizás A que me asusten aquí en la casa Quizás eso Pero eso es de cualquier persona que lo vio Vamos por la quinta ¿A dónde nos conocimos y cómo? Bueno, nosotros ya tenemos 11 años de relación Y nos conocimos en la escuela Cuando nosotros estudiábamos en la escuela Pues Yo bueno, yo desde el primer grado estaba en esa escuela Pero Sarai llegó desde el séptimo grado Y fue que ella se enamoró de mí Sí Ahí La verdad que ya hemos contado esa historia en uno de los videos Si gustan Lo dejamos acá Es el primer video que nosotros hicimos Ah, sí Hicimos el reto de la harina Es el siguiente Perdón Es el segundo Es la segunda Es que ese video del reto de la harina Hicimos dos partes Porque era demasiado largo Entonces Vayan a verlo Ahí está Son los primeros dos videos Y los pueden ver Ahí sale Como nos conocimos Cómo fue exactamente la historia Vamos por las seis ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Perdón Tenemos de relación Bueno Lo acabamos de decir Y tenemos 11 años 11 años de relación Créanme Que ha sido bien duro Esta relación Ay, qué malo Yo me puse la son al cuello La verdad Las cosas como son ¿Quién es el más enojado? La Sara La Sara La más enojada Créanme Que hasta Ojo Morado Me ha dejado a mí la Sara A veces Y Es bien triste Es bien triste No, mentira De los dos Creo que estamos iguales No Se lo juro No, no es él No, no Mira Sara Dijimos al principio Vamos a hablar con la sinceridad Estoy siendo sincera No, mentira Soy sincera Créanme Él es el más enojado Vamos por la octava Pregunta La voz ¿Qué deporte nos gusta? ¿Qué deporte nos gusta? Bueno En el video De 50 cosas sobre mí Lo dije Pero lo voy a volver a decir Me gusta a mí el fútbol A mí siempre Toda la vida Me va a gustar Y me va a seguir Gustando el fútbol ¿Y a vos? Me encanta el fútbol Y el tenis Sí Cabe mencionar Que ella pequeña Fue atleta Y Lastimosamente Por cuestiones de la vida Pues ya no pudo Seguir ejerciendo Ese Esos deportes Porque así Los practicó Y pues bueno Pero quien quiera Invitarme a jugar Yo voy Aunque ya La verdad que Sí Si ustedes conocen De alguien que esté En la federación del tenis Pero ya que sería interesante Ir a jugar tenis Nosotros A hacer un video Sí, solo que tengo bastante De no jugar Ay, nadie nos ha aprendido Hija Pero o sea ¿Qué deporte no nos gusta? Nunca me ha gustado a mí el básquet El básquetbol Nunca, nunca, nunca No sé No le hallo gracia Y primero No le entiendo tampoco Así que para mí El básquetbol No me gusta ¿Y vos? La verdad que no sabría decirlo Porque Bueno, vos para el fútbol No soy mucho Pero no es que no me guste O sea Yo puedo verlo Y jugarlo de vez en cuando A alguien que no le guste No lo juega Vamos por la pregunta Número 11 ¿Quién de los dos Es más desordenado? Ay, ya va conmigo No, miren güeyito Yo La verdad que Él No No podemos decir que por igual Mire, en una relación siempre alguien va a ser más desordenado que el otro Sí, ahí está Y en esta ocasión pues mi esposa Sarai es la que es más desordenada No Así que Para mi criterio es ella Yo paso recogiendo toda la vida Díganlo ¿Quién es la que dejen entrar el cuarto siempre las chancletas? Las chancletas ¿Quién los deja ahí? Estoy yo Empujándolos siempre Ah, entonces ¿Quién es el que deja los zapatos en frente de la puerta? Mentira Mentira Yo no No, yo los dejo a un lado ¿Qué te digo yo? Ponielos ahí Porque ahí a un lado es Y ella no Es más Ni la puerta a veces se puede abrir del cuarto Pues porque ahí están las chancletas La número 12 ¿Quién cocina mejor? Obvio Obvio, yo Tu chef maestro Wilamaya Cocinando con Willy No, la verdad que de los dos pues voy a hacer que conteste mi esposa Contéstalo vos No, 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 créanme que al principio el chef se daba los buenos platillos Y él me enseñó mucho Es herencia de mi padre, mi papá me enseñó muchas cosas de la cocina Él me enseñó mucho de cocina y ahora yo soy la que cocina mejor Por la número 13 ¿Quién es el más detallista de los dos? Pues la verdad es ella Yo soy de las personas que sí Estoy a demostrar mi amor, mi afecto, mi aprecio a mi pareja Pero no soy tan como tan tan detallista Sí, a veces me salen mis cursileradas Mis cosas así tiernas Pero de los dos el que es más detallista sí es ella Ay, el amor La 14 ¿Quién es el más cariñoso de los dos? ¿De los dos? Will Él es bien tierno ¿Cómo les digo? O sea, sí tengo mi lado que soy medio nojomba Él es bien tierno, bien cariñoso Atento con eso Es muy parejo cosito Es un osito Es un osito Bueno, ya contestó Sara Entonces, vamos por la 15 ¿Quién tiene más amigos? Miren Así No, miren Yo he tenido malas experiencias con amistades Muchas, muchas, muchas amistades Y yo no soy tanto de amistad Yo no tengo tanto, la verdad Solo a dos personas Puedo considerar yo verdaderos amigos Que les puedo decir mis mejores amigos Así es Así que vamos por la pregunta ¿Quién está más loco? Wilfredo Mentira Nosotros lo conocemos como Wilfredo Es Wilfredo Ajá, sí, sí Pero sí es la Sara la más Solo véanle la cara Estilo Vamos para la pregunta 17 ¿Quién es más probable Que queme la casa? Esto es obvio Miren, yo no puedo decir algo La Sara tiene algo Que ellos cuando están cocinando Se les olvida la O sea Vamos a poner un ejemplo Hemos hecho frijoles Y como ustedes saben Pues los frijoles se tienen que estar hirviendo Cada cierto tiempo Porque si no se arruinan Una vez Bueno, no una vez Varias veces le he dicho Mira, Sara Puedes poner frijoles A calentarlos Porque no se van a arruinar Y ella Vaya, sí, ahorita los pongo Que no sé qué Que no sé cuándo Que aquí, que allá Miren Pasan dos horas Y ella no se acuerda Que tienen los frijoles en el fuego Una vez hasta los estaba quemando Todo el agua se consumió Así que La que, sí La que quema más Las casas La que puede Quemar las casas es ella Es que ¿Quién dio el primer método? ¿Quién? Papi Tutón Juan Sí, lo di yo Como les digo Fue en la escuela No, esos besitos De Ey Ustedes no van a dar mentir Esos besitos De escuela Sí, pero sí Vamos por la pregunta 19 ¿Quién pide perdón primero? Ella Después de pelear Sí, después de Miren, nosotros no somos Bueno, entonces O sea Nosotros como pareja Cuando no tengo que pedir perdón La verdad es que ya Sí Yo lo voy a hacer Muchas veces me han regañado por eso Porque yo solo pidiendo perdón Paso Pero es algo ya Que ya es mío O sea Yo por todo pido perdón Cosa que yo no hago Cosa que hago Así es Entonces ¿Quién es más chistoso o gracioso de los dos? Creo que yo Él es Sí Me hacieron como en los videos Y es el que pasa molestándome Quieras Y no Él en cada momento me hace reír Él Por más triste que estoy Siempre me saca una sonrisa Sí Yo trato la manera Mire, yo puedo estar triste Decepcionado Deprimido Pero la verdad que Una sonrisa Pues a una persona No me cuesta sacarle esa sonrisa No sé Siento que es la mejor terapia de una persona Para estar feliz Estar tranquilo Con uno mismo Pues es la risa Así que Bueno, quizás para algunos puedo yo ser chistoso Para otros no Pero sí De los dos Creo que yo soy el que soy más chistoso Por las 21 Por las 21 ¿Quién es más romántico? La verdad que es ella Los dos ¿Los dos? Sí Va Está bien Hay días que uno más Hay días que otro más Y así Creo que los dos Sí Sí, la verdad que sí Este Vamos por la número 22 ¿Quién lleva los pantalones en una relación? Obvio Yo O sea Aquí no vamos a nosotros Andar discutiendo nada O sea Yo Así, o sea Yo Sencillo Así que La 23 La 23 Lo dos Lo dos por igual Nosotros estamos de ayudar bastante Aquí no hay más No hay más No hay más de otro No, nosotros siempre hemos dicho que Tenemos que hacer un equipo siempre Así que Si yo necesito ayuda Pues Ella nos tiene la mamá Pues la mamá Aguita Le diría lo mismo 23 23 23 ¿Quién de los dos hemos olvidado? Yo Creo Toda la vida Desde que Desde que la conocí Mi güeyito Eh Si no ha perdido el pelo Porque de verdad Lo anda pegado Así se lo digo Pero sí Es ella Toda la vida Ya lo perdí Mentira No, pero sí Sí, sí, sí De los dos Yo No, o sea No digo que yo Tampoco no se olvide Para que allí Ahí ando yo ¿Has visto mi gorra? ¿Qué hice la gorra? O a veces Mira ¿Has visto tal? No han visto las llaves de la casa Es que yo aquí me acuerdo Que las puse Yo también tengo eso O a veces Mira en mi billetera Yo aquí la había dejado No, pero allá Y de repente aparece en otro lado O sea Yo mismo le he puesto Y yo no me acuerdo Pero de los dos El que es más despistado De los dos Es ella Toda la vida Por la número 24 Ya nos quedan dos, güeyitos ¿Quién es más gastón? Es por naturaleza No, miren Yo antes Antes sí Yo se los tengo que decir Yo era más gastón De los dos Yo era el más gastón Pero No sé De un tiempo para acá Pues Pues desde que comencé a trabajar Yo siento que yo soy la más gastón Vamos por la 25 Sí, la última Y terminamos ¿Quién es más? De verdad De verdad ¿Quién es más probable Que se pierda? ¿Quién es más probable Que se pierda? Yo Toda la vida Toda la vida Por naturaleza La Sara La Sara Sara, ¿por dónde vení? Por un árbol Por un árbol Y Sara ¿Por dónde vení? Ah Por la calle Por una calle Donde van carros Así es la Sara O sea, la Sara no va a ser De que me va a decir Fíjate que yo vengo Por un ejemplo Fíjate que vengo Por el centro comercial Tal No voy a decir marcas Tampoco O vengo por el parque Tal O por la calle Tal O por la calle Tal Digamos por la 25 avenida norte Elquino opuesta De tal Ajá Al nivel de tal No Ella no tiene eso Yo le hablo Y le digo Mira a Sara Por dónde vení Espérate Me dice Y se queda Como que pensando Se le detiene El hámster Y se queda pensando Mira yo veo aquí Un palo Me dice O sea Siempre ha sido ella así No es de las que se va a aprender Los nombres de las calles Igual hay alguna calle De tanto que me han regañado Quiero decir No he aprendido Un poquito Ya estoy Mejorando Pero sí De lo todo Que es más probable Que pierda La sala Bueno mi Cuyito Hemos llegado al final De este video Así que Así que Dejenos ahí En su comentario Que tal les ha parecido Este video Y como siempre Mis Cuyitos Denle Like Suscríbanse Compartan el video Con más gente Para que esta familia Cuyito vaya creciendo Siempre cada día Aún más Así que Sin más que decir Nosotros Como la pareja Cuyito Nos retiramos Y nos vemos En la próxima Show